Compañeros, vamos a cobrar un carril, un carril nada más, para darle seguridad, para que los puentes puedan transportar. No queremos ley fecha. ¡Ah, que chava, ley fecha! ¡Puena, ya salieron! ¡Pueno, ya salió! de la actividad pesquera. Un barco por lo menos genera 6 a 10 empleos directos. Y hoy en el puerto de Campeche, Ciudad de Carmen, hay casi 100 barcos parados. Esos solamente son 600, 700 cabezas de familia. Más los armadores. Hay armadores que tienen desde una conquista con un barco hasta armadores que pueden tener varios barcos. Pero lo más importante es que esas unidades pesqueras dan trabajo y traen alimentos sanos para nuestros mexicanos. Y hoy estamos paralizados por las discusiones que el presidente José Manuel López Obrador ha hecho hacia la pesca. Es histórico, es histórico que no se pueda salir a pescar. Es histórico estas manifestaciones. De nuevo les suplicamos muy respetuosamente, nos ayude, nos ayude a que sus superiores sepan lo que está pasando en el puerto de Nerva. Ok, también le exigimos nosotros como pescadores que ustedes como autoridad marítima que garanticen nuestra seguridad en alta mar porque necesitamos inspección y vigilancia. Nosotros los pescadores de altura somos los que más respetamos la veda. Hasta este momento ni una embarcación de estos compañeros que estamos acá ha salido a pescar. Entonces a ustedes como autoridad marítima les exigimos que para nosotros cuiden cuidarnos, cuidarnos allá afuera. No nada más salgan a las cortas, sino que el mar es todo el Golfo de México y nuestros compañeros han sufrido percances y no hemos obtenido respuestas de parte de ustedes. En este momento estamos unidos para que la pesca sea sustentable y sea respetuable y todos nuestros compañeros tengan trabajo. Gracias. Gracias.